La tiradora Nayara Moreno del Club Esgrima Costa del Sur conseguió la medalla de oro en categoría cadete y la de plata en Junior en la segunda Copa de Andalucía celebrada en Granada. También compitió con una buena actuación Samuel Pendón. Nayara participará el próximo 16 de febrero en el Campeonato Nacional Absoluto en Barcelona. El sábado 2 de febrero tendrá lugar en el pabellón del Carmen la tercera jornada de la sexta Liga Provincial de Tenis de Mesa. La competición se desarrollará por la mañana en las categorías Senior, Infantil y Adebín. Participarán equipos de Benalmádena, Marbella, Torremolinos, Vélez Málaga, Archidona, Casa Arabonela, Rincón de la Victoria, Cártama, Málaga y Estepona.